Gracias por avisarme que estaba sin grabar Ya Bien Sigue Eso es todo, licenciado Muy bien, Nicolás, a ver, retira Solo quiero sugerirte algo a ver, no lo cierres En las diapositivas de conclusiones y recomendaciones preferiría que las encuadres o sea, que le pongas un marquito ¿Ya? ¿Cómo un marco, licenciada? Que lo pongas como ponerle un cajoncito así como esta conclusión es así Ah, a todo el texto Sí, al texto porque cuando me han enseñado siempre dice que es necesario que nosotros encuadremos nuestras cosas ¿Ya? Me enseñaron eso siempre a pesar de ya yo ya tenía como 40 años pero eso fue una supervisión que me hicieron en el Ministerio de Educación cuando yo era capacitadora encuadrar mis fotos encuadrar mis papelotes encuadrar todo ¿Ya? Ya licenciado muy bien Nicole ya está bien vuelvo a repetir felicitaciones hija ustedes ya están 100% aprobadas vuelvo a repetir estoy revisando diapositivas a quienes ya las tienen a los demás que aún no han terminado por favor observen bien para que para para que no hay errores ¿Ya? Van Berger Herrera Centro Asistencial y Agencia de Fisioterapia en Parkinson Fisiocari en el distrito de Ica ¿Verdad? Nicole Sí Sí licenciada Ya está revisado ¿Quién sigue? Vamos a hacerlo rápido la revisión de diapositivas es rapidito Disculpe ¿Podríamos seguir nosotras? Ya Ya Brenis Mi compañera Lizette Lurita este va a compartir Lurita Brenis Brenis Gómez estoy acá marcando ya Bien entonces me está faltando estoy considerando que Bellido Jiménez Joaquín y su compañera que les dije era Carvalo 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 ellos cuatro no hay este proyecto de ellos de ellos no hay nada Carvalo ¿Qué más es? La eliminé y no la guardé Carvalo Albarracín Cecilia Cecilia bien bien gracias ya está estoy viendo lo que hice ya le ve un momentito hay diapositivas que les quedan bien bonitas yo ayer trabajé con las de farmacia ya cerramos con farmacia y mañana lo hago con enfermería ya a ver con ustedes bien a ver hija un error un error horroroso regresa regresa por favor dale salida ya no 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 lo pases así donde puedas hacer modificaciones vamos a hacerlo de una vez la palabra profesional ¿cómo se escribe? trabajo de aplicación profesional necesito revisar tu portada ya cuidado que en la portada tengas el mismo error ¿ah? bien el nombre de la promoción ponle el nombre de la promoción y regresas ¿ya? nombre de la promoción no puede estar ahí ya otro grupo ponle el nombre de la promoción y lo Carlos dime aló ¿sabes? estoy esperando chicas no perdamos tiempo porque de ahí quiero darme un un espacio de una media hora para explicarles cómo van a usar las diapositivas licenciada ¿puedo presentar mis diapositivas? Maruxia perfecto hija ya está ya está aperturado sigan ahí Diego ¿cómo bajan el proyecto? a ver bien Pacheco Pacheco Chajay Pinera García sigue sí licenciada lo que necesito es la ubicación actual de él ¿dónde estuvo la semana pasada? ya está estudio de mercado los gráficos bien ya así hay un ratito ahí detente así como lo está haciendo su su grupo ellas en este caso han elegido un objetivo específico que es el número tres ya lo que antes le dije a Nicole o eligen el objetivo general o cualquier objetivo específico ¿por qué? porque en ese momento no van a leer todo el cuadro ya son indicaciones de coordinación seguimos muy bien señoritas ya está el ya el subtotal ya lo que quiero dentro de un momento es explicarles sigue avanzando cómo tienen que hacer uso ustedes de estos cuadros cómo se utilizan los cuadros ya bien artrosis de cadera causas causas síntomas síntomas ya síntomas los cuadros síntomas síntomas son síntomas Muy bien, señoritas. Este es de Maruxia y de Pineda, ¿verdad? Sí. Me superaron en diapositivas, ¿ah? Quedó bonito, les quedó muy bien, ¿ya? Déjenme acá anotarlas. Ya pueden subir a la plataforma, ¿ya? Bien. Ok, licenciada. Otro grupo. Muy bien, señoritas. Ya está. Seguimos. Pacheco y Pineda. Ya, a ver, otro grupo. A ver, no. El que lo tenga listo de una vez, ¿ya? El que aún le falta, tienen que guiarse de cómo están. ¿A qué me refiero a guiarse? Ustedes han visto, no hay índice. Empezamos introducción. No hay índice, no agradecimientos. No este, ah, de los gráficos, en el capítulo dos, de los diez gráficos, ustedes van a seleccionar cuatro gráficos y ocupan dos diapositivas, nada más. Cuatro gráficos y ocupan dos diapositivas. No hay antecedentes. Termino todo mi marco teórico, paso a la demostración práctica. No hay cronograma de actividades. A ese cronograma no va tampoco. En el capítulo cinco van mis tres puntos, nada más. Conclusiones, recomendaciones y la propuesta profesional y gracias. Se acabó el proyecto, ¿ya? Deben ser un margen entre treinta y cinco. Por ahí a algunos les sale treinta y ocho. No importa, pero no son cuarenta, ni cincuenta, ni sesenta. ¿Bien? A ver, este, ya no hay más. Entonces, me paso a proyecto. Verónica Silva, ¿cómo va tu proyecto, hija? Licenciada, ¿puedo compartir, por favor, mis diapositivas? Ya, Cátel, de una vez. El que le falta proyecto, ahorita lo reviso para pasar a explicarles. Ya está, lo corrigieron allí. Había uno que tenían que corregir. ¿Dónde está? A ver, aplicación profesional, profesional técnico. Ya, está bonito ese muñequito. Ese GIF. Pasa, hija. Dice, pasa. Introducción. Ya. Ya, a ver, un ratito. Igual acá, hija. ¿Qué objetivo vas a elegir? Ahí no me precisas. ¿Qué objetivo es? Tienes que poner objetivo específico, uno, dos o tres, o objetivo general en todo caso. ¿Ya? Ok, licenciada. Tienen que seleccionar una diapositiva. Ya, sigue. A ver, un ratito. Cuatro mil, ya. Cuatro mil quinientos, tres mil quinientos. Sí, tiene que coincidir. Cuatro mil, ya. Demostración práctica. Visión, misión. Ah, mira, tus conclusiones las has hecho así, han quedado muy bien, ¿ah? Sí. Las has encuadrados por separado. Ya, te has puesto un paso clínico, bien. Fisioterapia. Te faltó acento en la P. Lo único que sí, no, no debe de ir es esta figura al final de la, Alicia, ¿es verdad? Sí, licenciada, ya sé que totalmente desacuerdo. Ya ponlo, este, ponle otra, no sé, hay muchas en internet, otros, pero no necesariamente dibujos animados. Después, todo bien dije, corrige la palabra que te dije, fisioterapia. Ya, a ver, ¿quién más tiene su proyecto? Buenas tardes, licenciada, yo. A ver, Jesús. Ramírez, vamos a ver tu proyecto. ¿Es proyecto o diapositiva? Diapositiva, creo que son ustedes. Sí, sí. Ya está. Los demás, confío en que lo van a hacer bien. Aquí están. Ah, ya, los tienes en celular, pero bueno, al menos sí voy a poder observar. Aguado, Tataje, Ruth, Sofía, ¿verdad? Ramírez, Quispe, Jesús Martín. Ya pasa, pasa, hijo. Ya. Bien. Ya. Yo me imagino que esa palabra va y se ha movido, debe ser por el celular, ¿verdad? Está en trigo. Sí. Avanza. Ya, yo también me imagino que es el celular. Ya. Espero que. Sí, es que a veces el celular no se aprecia bien. Ya, ves, si debe ser el celular porque acá todo está encajado. Ya. Fortaleza tu FODA, tu propuesta FODA, marco teórico, rehabilitación, terapia física, ya, calidad de atención, parálisis facial. Ya. 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 Bien. Jesús, están bonitas tus diapositivas. También, este, adecuadas. Solo te voy a pedir que, por favor, lo revises, lo revises en una computadora, ¿ya? Porque tiene que quedar encajado. Yo asumo que es por el tema de celular. Sí. Yo asumo que es eso porque igual me pasó este otra clase. Ya. Conclusiones. Parálisis facial, propuesta profesional. Ya está. Muchas gracias. Bien. Bien este Jesús. Y aguado, dices, ¿no? Sí. Ya está. Ya salí yo para no ver tu vida en el celular. Ya. ¿Quién más? Mi y yo, Jerónimo. Olenca. Olenca, Jerónimo. Pero. ¿Proyecto? Sí, proyecto. Ya. ¿Qué más? A Lurita. A Lurita, ¿no? Ya. A Lurita. Quedaron tres grupos para presentar proyecto. A ver. Ya. Hoy día estoy cerrando, como les digo, notas. Yo ya sé quiénes han presentado, cómo van. Ya. En eso sí no me voy a... Vicenciada, es un ratito que está descargando, pero mientras descarga, puedo presentar el de Brenis que quedó en corregir el nombre de la promoción. Bien. Dime, Rosa, ¿me decías algo? Vicenciada, el mío también falta. Revisar. Sí. Ya. Yehu, ¿cómo vas tú? Creo que ustedes tres eran los del inconveniente. Ya está. Profesional. Ahora sí. A ella le pusiste el nombre también. Bien. Seguimos. Título, no te olvides del acento en título. Ya. Ya. Cálculo rentabilidad, cuatro mil tres mil seiscientos veinte. Sigue. Este de sostenibilidad, el FODA. Marco teórico, capítulo tres. Bien. Anatomía en la columna vertebral. Se han dado cuenta que en el caso de ustedes, todo es muy parecido con la columna y esto. Es igual que en farmacia, ¿no? Cuando hablan de las boticas, es muy parecida a las diapositivas entre todos. Título, acento. No se olviden, título lleva acento. Breni, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí, licenciada. Estoy escuchando. ¿Puedes retroceder un retiro del anterior a conclusiones? Ahí está bien, está bien. Pensé que era yo. Ya tiene puntos luego de cada uno. Funciones fisioterapeutas, tratamiento. Ya. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, terminado. Ya está. Gracias. Bien. Ahora sí, ya creo que pasamos con Jerónimo y luego con Ananco para pasar a la parte mía. Y les quiero explicar cómo van a hacer uso de esos cuadros, porque los cuadros no se pueden leer al pie de la letra. Olenca, ¿puedes compartir? Licenciada, buenas tardes. Le habla Marcatinco. El último, el último, este, de la última clase usted me estaba revisando mi proyecto, pero se quedó a medias. Ya. Quisiera que termine de revisar. De una vez, hija. Yo estoy aquí esperando todo. Gracias. 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 También de un dentista dilemo. Ya. Agradecimientos. un ratito apellidos sube un ratito más sube, baja, baja baja, baja más al 1.2 ya hija, ahora ya seguimos licenciada ¿no se me escucha? ya ahorita sí, ya porque se la escuchaba bajito gracias por avisarme ya, esta pregunta por ejemplo, hija, no tiene número las preguntas tienen que tener el número al costado ahí 1 hacia un costado no va centrado pon el costado de una vez allí ya, igual a 2, la 3 la 4, todas en ese mismo orden el 0, 1 está muy separado en el cuadro 1 cuadro número 1 cuadro número 0, 1 pero el 0 se ha ido de ahí 0, 1 ok ya, arreglar los números acá no se olviden marca 5 está bien licenciada ya y acá ya lo veo ordenado sigue y llegó hasta hasta aquí hasta aquí porque me dijo que tenía que arreglar el cálculo este de ingresos ingresos ¿cuánto te ha salido? 29% ya pasa avanza ¿qué pasó? ¿soy yo? a ver díganme me he quedado ahí donde dice financiamiento sí, está bien licenciada avanza es usted licenciada sí, pues Heidi Emily estoy avanzando licenciada yo sigo el cuadro ahora sí sostenibilidad de antecedentes uso de la mochila hija la palabra de la mochila no necesita mayúscula uy, ya te perdiste estoy en antecedentes estoy en antecedentes no puedo creerlo me dicen que me están escuchando muy bajito a ver un ratito sí, licenciada por rato se la escucho abajo tiene falla su micrófono licenciada sí, licenciada sí, estoy con mi celular porque no me gusta cómo suena la la computadora por eso que siempre uso el celular en cambio mi esposo usa él el audio y la computadora ya, ahora claro, ahora se le escucha pero bajo de repente de su misma salida en la parte inferior tiene un auriculano voy a salir y voy a volver a conectarnos también Karol dime una consulta mira, por ejemplo para ver tus notas en el internet yo ya he pagado toda la mensualidad de bueno de todos los meses que quedaban es decir septiembre octubre noviembre diciembre y aún así no puedo ver mis notas y ya he llenado la encuesta y en el intranet me sale que que no puedo espero que sí sí, desde la semana pasada está presentando ese problema yo le informé a la dirección misma y lo van a subsanar en estos días les he formulado de que no podemos visualizar nuestras notas porque queremos saber si es que tenemos algún para algún reclamo o algo pero hoy día me lo iban a dar la respuesta pero nada usted sabe algo licenciada no, no hija no, yo con tu salón fue la vez pasada no, no fue con fue con cuarto que igualito no podían visualizar ya no han podido visualizar entonces nada notas de ahora de sexto nada licenciada todo el mundo ya pagó sus cuotas hemos a mi persona he llenado tres veces las encuestas nada hasta el momento ya le dije a la doctora le dijo a la licenciada Sheila van a revisar eso porque ya es problema de informática pero nada ya hija si nosotros tenemos que estar corriendo también con las notas entregando por eso he estado bien ocupada y de verdad que bueno que me han dado un tiempo yo quería de todas maneras encontrarme con ustedes la semana pasada y no se ha podido ya bien continuamos entonces claro ahora me escuchan si ahora si licenciada ya está alto ya está bien es que a veces el celular también se malogra de repente les ha pasado cuando le echan alcohol yo lo limpio con alcohol con esto del COVID ya está sigo avanzando licenciada hija si yo te voy a avisar cuando vea algo que no está bien ya sigue este es el diagrama del 4.51 que no va en las diapositivas ya te sugiero que le saques el año a la encuesta ya sácale el año ya esas fotos están muy chicas las fotos tienen que ser más grandes ya tienen que llenar casi la hoja pero eso no significa que vas a ponerla todo pues ya guíate de las del texto Torres Peña Rosario Rosario que más tienes que poner el nombre completo ya bien seguimos ya están terminando allí con su foto ya hija hazle esas correcciones donde te he dicho a los cuadros licenciada mi proyecto ya está listo ya un ratito luego lo observas que esté bien y lo pasas a PDF pasar a PDF la tinguiña estaba al escrito la es como su nombre y apellido la tinguiña la L va con mayúscula mira ahí abajo está escrito también la L va con mayúscula entonces pasar a PDF no es fácil tienen que estar muy bien bien todo ordenado para que PDF no se mueva ustedes tienen que presentar el proyecto cuando le pida coordinación en PDF portada en PDF proyecto en PDF más las diapositivas ahora sí ¿quién me hablaba? para presentar y una vez haz uso de estar abierto todo para que hagan uso ya Olenka la palabra ya Levet va toda con mayúscula esa sí va con mayúscula toda porque son siglas no, no, no solo ya Levet ya a ver la palabra cristel hija 1.2 se escribe con minúscula cristel Olenka Cristel ¿cómo se escribe? así como está licenciada cristel con la K minúscula ya sigue vas a revisar luego el 1.6 formulación del problema pasa a la otra hoja vas a revisar luego el 1.6 hija haz caso a lo que te digo formulación del problema pasa a la siguiente hoja no puede quedar ese pedazo a ver ahí ¿cuándo has iniciado tú? todas tenían que poner agosto del septiembre del 2020 y finalizará no, no, no hija se inició inicia en el mes de septiembre del 2020 ¿por qué no han hecho eso? y finalizará en febrero del 2021 en el mes de febrero ahí va febrero del 2021 no, perdón 22 22 con aproximado de un año y seis meses es lo que quedamos al final seis meses ya hija ¿cómo lo vas a corregir ello? sigue formulación pasa a la siguiente hoja la siguiente hoja la siguiente hoja está la siguiente hoja la siguiente hoja ¿cómo se puede ir a la siguiente hoja? y las Allí donde dice interpretación, debe decir análisis e interpretación, y solo la A mayúscula, eso lo he repetido no sé cuántas veces dice análisis e interpretación, e interpretación, e, e, interpretación. La palabra interpretación no va con mayúscula, hija, eso ustedes han debido de hacerlo, ya no tienen, ya les quedan pocos días, ustedes tienen que cumplir con la subida de archivo, en todo eso va a cambiar, cuando coordinación se lo pida, claro, estás pendiente de ello para que puedan enviarlo. Sí, licenciado. Y ahí tienen que tener mucho cuidado porque, eh, casi, casi o generalmente el jurado es la Miss, la Miss Mercedes, y la Miss Mercedes les va a objetar algo que esté mal escrito, yo no quiero tener ese inconveniente, sigue. Ya, a ver, voy a hacer algo, ya, voy a, pasa ahí, sigue avanzando, ahí dice cálculo. ¿Cuál cálculo? Cálculo. Pineda, siguen acá, Maruxia, siguen ahí. ¿Están? Pineda o... Pacheco. No está, Pacheco ni Pineda. ¿Me quedé sin audio? Claro, ¿me quedé sin audio? No, licenciada, si se le escuchan, clarito. Estoy llamando, no me responden. No están, entonces. Maruxia no está. No, no está, ha salido. Y Pineda me dice, ¿no? Katy sí está, Katy Pineda. Katy, ¿quién te compartió tus diapositivas? Fue Pacheco. Miren, voy a hacer algo, ya. Hay muchas de ustedes que ya tienen sus proyectos listos, que ya están sin errores. Entonces, les voy a, sigue avanzando. Voy a pasar a explicarles cómo es la sustentación y se van retirando. Yo me voy a quedar con las alumnas que quieren que les haga la revisión del proyecto. ¿Les parece? Cosa que, si les falta hacer algún arreglito a sus diapositivas, tienen ese tiempo disponible. Entonces, termino acá y voy a pasar a hacer esa acción. Por eso quería alguien que me comparta sus diapositivas. María Paz. Entonces, tú la vas a ir compartiendo y yo te voy a ir avisando, ¿ya? Voy a trabajar con tus diapositivas. No las transcutáneas, lleva acento. Hija, eso que está de rojo te está indicando algo. Algo está pasando con lo que estás escribiendo. ¿Ya? Si no hay, le das a agregar al leccionario, lo omites. ¿Ya? María Paz, ¿entendido? Nada. ¿Con quién hablo? Sí, licenciada. Soy Carmona. Entonces, voy a... Ustedes van a ir pasando. Yo voy haciendo uso de sus diapositivas para poder explicar. Si terminamos, las que ya están todos sus proyectos revisados, se retiran. Yo me quedo con las señoritas que no están seguras si está bien o no su proyecto. Ya, eso lo revisas luego, pero date cuenta que esas cositas de rojo y de azul es por algo. Ustedes dirán, pero mis, no se nota. En PDF no se nota. Efectivamente, en PDF no te guarde esas líneas PDF. ¿Sí? ¿Cuál es tu propuesta? A ver. Sigue bajando ya. Quiero saber. Esa palabra estiramiento no puede quedar ahí arriba perdida. Y mira, ¿dónde está tu número 6? Y el 6, ¿para quién lo dejas ahí arriba? ¿Sí? Licenciada, no sé si Jerónimo luego pueda corregir su trabajo. Estoy haciendo lo que puedo. Ya, hija. Muy bien, disculpa. Yo te digo a ti. No se preocupe, licenciada. Espero que Jerónimo esté atenta. Ya. Sí, licenciada. De verdad que el tiempo nos ganó, por más que he estado haciendo revisiones, no vamos a decir que hemos estado de paseo en el curso. Pero me demoraba mucho con los proyectos. Ya está. Lincografía. Igual, le sacas, por favor, el nombre del año. ¿Se lo puedes retirar, por favor? No se deben olvidar. Ya. Y universalización todavía está con minúsculas. Sigue. Baja. Ya. ¿Dónde está Belaonia? ¿No está Belaonia? Sabrá Dios, licenciada. De que la mi amor también no me contesta. No tengo referencia de ella, sino también lo voy a sentir mucho. Licenciada, pues yo estoy con Belaonia. Ya, ya. Dime mí, yo estoy acá, pues. Ya, no hay problema. Eso es todo, licenciada. Bien. Gracias, Lissette. Entonces, señoritas, por favor, háganle la revisión correcta en los puntos que les estoy especificando. Bien, entonces, voy a trabajar de esta manera, ¿ya? Voy a pasar a decirles más o menos cómo es el trámite de la sustentación y ustedes se pueden retirar los que gustan a ir revisando sus diapositivas y terminándolas. Bien, quiero, ¿dónde cierro acá? Porque quiero que la grabación la quiero grabar sola para enviársela caro porque recuerden que ya la plataforma cierra. Ya debe estar cerrando todavía la otra semana. Detener, acá dice. Gracias. 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 Gracias por ver el video